saludos mi gente y bienvenidos nuevamente a mi canal fastpeed gaming mi nombre es pedro alvarado y aquí con otro con boxing de otro aditamento del ecosistema de trust master nada más y nada menos tenemos aquí que un chifter nombre es th 8a y es un chifter es compatible tanto como pc consola tanto en xbox one como en 4 y me quería hacer de uno porque obviamente la razón de todo esto es obviamente queremos sentir una sensación más real a la hora de conducir esto pues obviamente es yo creo que el último toque en la cadena de de lo que es el sim racing conducir ya obviamente tengo los pedales puestos anclados en el rick que hice tengo todo puesto configurado ya probé el volante con los pedales está perfecto una sensación brutal tanto en proyectar como en this rally y en del 4 ya pronto va a estar llegando aceto corsa y w rs y w rs 7 rally w rs rally perdón para probarlo el volante la sensación es brutal es algo que yo nunca había sentido no vuelvo a usar un control no voy a usar un mando y yo creo que con este aditamento pues no creo que vuelva atrás jamás nunca así que vamos a abrir la caja que contiene este chifter lo pueden conseguir en amazon un valor yo lo conseguí en 100 112 117 dólares yo creo que es algo sumamente pro igual que los pedales es completamente en metal solamente la parte de plástico que tiene es la base de arriba se puede usar tanto en patrón h como un cambio manual y como si fuera un carro cualquiera o se puede usar también en modo secuencial ya tanto para carros gt rally y todo ese tipo de vehículos les había mencionado en mi vídeo anterior del unboxing de la base de este conector que tiene aquí que no sabía para qué era y obviamente es para conectar el chip será la base directamente a la consola yo vi un vídeo donde lo comentaron vía usb porque trae un cable usb y trae un conector para la base y si lo pudieron usar como un aditamento fue en playstation 4 no fue en expo tengo que ver a ver si puede ver si me reconoce el chifter como un aditamento un dispositivo aparte no creo que lo haga porque realmente como esta xbox últimamente no creo que lo que lo permita y si pudieron configurar el freno de mano o el handbrake o la emergencia en el cambio número 4 si es muy 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 conveniente tener el handbrake fuera de lo que es el volante porque cuando si estas guiando y estas girando el volante y tienes que apretar por lo menos el boton B donde tengas configurado o el handbrake pues es un poco dificil así que nada vamos a abrir esto ahí ya les comenté esto es totalmente compatible con todos los juegos que tiene xbox one en el momento de vehículos tanto Forza Horizon, Forza, Motorsport 5, 6, 7 D4, 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 WRC 7, WRC 5, WRC 6, todos los juegos una gama extensa setoposa Project Cars que lo vamos a estar probando y vamos a hacer otro video en otra y la música de fondo nunca falta en este barrio aquí y la caja por acá y de primera instancia tenemos un libro de instrucciones donde es bastante extenso me imagino que es los 10.000 idiomas que viene el volante y las instrucciones siempre si me cae algo tengo dos tornillos Allen, tiene una llave Allen este es el plato que le he estado enseñando de otro modo, el modo en secuencial se puede sumar la marcha o bajar la marcha o los cambios simplemente con cambiar el patrón, girarlo y ponemos esto y obviamente tiene cierta, un spin de bastante resistencia, es bastante fuerte lo he doblado por aquí lo vemos aquí el chip knob con la bola arriba de la palanca de cambio el chip knob es en metal no, esto es plástico si parece, es bastante liviano parece como un aluminio style steel es en cuero en esta parte de abajo y se pueden enroscar en la en la placa del shifter aquí tenemos las dos salidas tiene una USB y la que va hacia la base o el servo ya les estaré sacando otro video si puedo hacerlo directamente a la consola lo voy a probar todas estas cositas y aquí está este monstruito como les dije es en metal lo único que tiene es este acabado que es bastante fuerte tiene el logo de Truss Master aquí al frente el patrón en H tiene un rover o algo aquí es para absorber el golpe de suena mucho me imagino que es para absorber el golpe eh eso wow tiene una resistencia como si fuera como si fuera mi carro pero contiene siete marchas primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta y séptima en caso de que tengan un auto con patrón en H en séptima que son muy pocos pero si ahí no tiene lockup de reversa o o seguro de reversa sabe que si vas a tirar sexta y no lo haces bien el cambio pues puedes caer en la reversa y dañar la transmisión del carro yo suelo usar la configuración de simulación en el carro y y lo hago porque quiero sentir lo más lo más real posible se puede atachar de dos formas tiene un clamp donde lo podemos atachar aquí que no lo voy a usar ahí lo voy a hacer una base abajo pegada al RIC que ya tengo porque como ven la la parte el tubo del knob es bastante largo y me quedaría como como un camión y no quiero no quiero jugar así quiero tenerlo abajo lo más cercano a mi a mi rodilla como un carro normal se puede sacar también estos tres tornillos de aquí que es la parte de aquí y puedes montarlo con tres tornillos M6 métricos el cable está bastante seguro este agujero que tiene aquí es la tensión si volteamos a la derecha él me va a añadir más tensión hacia arriba y hacia abajo no hacia los lados hacia arriba y hacia abajo lo que va a hacer es que va a ser un poco más difícil para que sienta cierta afirmación cuando metes la marcha o el cambio tan solo soltando estas cuatro tornillos que tiene aquí con la llave allen sacamos esta placa y la reemplazamos por la otra y lo volteamos y esto lo vamos a usar él quedaría en esta posición dando que para abajo sería la marcha de subir los cambios y para arriba restarle la marcha así sería todo obviamente esto hay que configurarlo en el editarmento en el juego o en cualquier display del juego donde tengas la preferencia de transmisión que tú quieras una transmisión de en cambio en H o secuencial dependiendo yo preferiblemente los carros viejos que son por lo menos en D-Rally o en D-4 tanto la Saxo como la Citroën y todos esos carros viejos que son de del 94 92 por ahí pues prefiero usarlos con cambio de marcha porque vienen así por defecto y pues tienes una sensación un poco más real de lo que está pasando yo pongo un carro un poquito más como solo Subaru tienen cambios secuenciales pues cambiamos a cambio secuencial y lo usamos en cambio secuencial si yo creo que lo puedo usar aquí porque me parece conveniente tenerlo más cerca del día porque por eso la la respond el tiempo de respuesta yo creo que va a ser un poco más rápido y como es Rally pues se ve un poco más rápido para aquí ya cuando es un carro normal abajo pues prefiero tenerlo abajo y por eso voy a hacer una placa primero antes de montarlo aquí que otra cosa esto es completamente ajustable tú puedes quitar los tres tornillos y esto lo puedes girar canclar después que lo grapemos aquí lo puedes girar tanto a la izquierda como a la derecha y dependiendo de lo que de la distancia que tú quieras y de lo que tú quieras acomodar es una pieza yo creo que pesa alrededor de 5 7 8 libras completamente metal dura he visto videos de gente que ya lleva tiempo con esto esta pieza salió inicialmente para la playstation 3 en el 2015 ya llevamos dos años estamos en el 2018 y hay gente que todavía lo está usando y gente que todavía lo tiene porque para el precio y para todo lo que conviene hay muchos chistes mucho más caros tanto como Panatec y Los Ford y muchas de otras marcas que ofrecen un chiste de calidad pero es una bestia de de shifter o sea realmente pesa alrededor de 25 libras y montarlo tienes que tener un rig en metal para montarlo y el valor claramente pues puedo decir esto me cuesta 150 dólares y pues el otro me cuesta 300 200 dólares yo voy con este primero y obviamente se puede usar tanto en PC como he visto todos los reviews ya el día de otro review de de lo bueno que es yo por lo menos he visto el número de reviews y todos dicen que esto si vale la pena ya la estaré llevando de de review total a corto plazo y a largo plazo del mismo tanto de la base como del día y de todo el sistema de trasmaster que tengo aquí esto es un nivel ya intermedio de lo que es la base y los pedales tiene una base un poquito más barata tiene unos pedales más baratos compre todo por separado porque obviamente quería tener esos pedales quería tener la sensación que transmite esos pedales en la carretera La base, Control Your Cars, transmite un false feedback que eso es lo que escanean ellos en la carretera, tanto los bachos, los hoyos, los lomos, los pianos, todo lo que tú te puedas imaginar que está en la carretera, tanto en condiciones climáticas como en condiciones de asfalto seco, lo transmite al guía y es una sensación inspiradora. Es superable, inigualable y ya van a ver otros videos de lo que estoy pasando yo aquí y gozándome esto y probando todo esto y darle una buena opinión de lo que quieran aquí y para la gente de Puerto Rico que quiera tener algo así me pueden contactar en la página de Facebook, Fastpick Gaming, también en Twitter como Fastpick2 y en Instagram Fastpick Gaming también, ahí yo tengo fotos de todas las cositas que tengo. Aquí de los links de todo eso, nada, apreciaría un dedito arriba y que les haya gustado el video, no olviden comentar cualquier pregunta que tengan sobre esto, lo conseguí, lo conseguí en Amazon, el precio, la calidad y todas esas cositas, les puedo decir todo, pueden dejarme las preguntas en los comentarios, en las diferentes redes sociales. Y denle al botón de suscribirse para que sigan teniendo este contenido y como dije, la gente de Puerto Rico que quiera incursionar en esto y yo sé que hay, por lo menos aquí yo no he visto mucha gente que tenga esto. Hay gente, siempre hay gente, pero no he visto mucha gente de, tanto en Yo Soy Un Gamer como en los diferentes sitios que he visto para, donde venden juegos de videos y esas cosas, así que nada, los dejo con este video, chao y será hasta la próxima. Gracias por sintonizarme. Buen día.